Andy, Andy, voy con tu móvil ahora, dale, te vemos, Andy. Sí. Nos referimos, Lagarto, al ofertón que a través de las redes sociales muchas personas cordobeses pudieron acceder a diferentes productos que a través de la plataforma que estableció el Ministerio de Industria y Comercio de Córdoba tuvo, bueno, una impronta muy particular y además con muchas ofertas. Bueno, ahora se restablece este ofertón en el marco del Día de la Madre. Castelo, buen día. Buen día, buen día, Evelyn, Flor, Lagarto, Vaca, todos los que están en el piso. La verdad que sí, estamos muy entusiasmados. Empezó anoche a las 12 de la noche, a las 0 horas del día de hoy. La verdad que este ofertón va a ser mucho mejor todavía que el primero que significó un gran ingreso para los comerciantes de Córdoba, 550 millones de pesos, 680 mil visitas tuvimos en aquel momento y tuvimos compras desde 11 provincias de Argentina. En este caso, el ofertón tiene un promedio entre el 30 y el 40% de oferta en 18 mil productos. Son 550 los comercios. Imaginate que Cyber Monday o otros emprendimientos privados tienen oferta de 700 o 800 comercios en toda la Argentina. Acá logramos que 550 comerciantes de toda la provincia de Córdoba puedan ofrecer 18 mil productos con descuento muy importante de Bancor que da la posibilidad de pagar hasta en 24 cuotas sin interés y de tarjeta naranja que hace descuentos también en su tarjeta. ¿Se sumaron más comercios y comerciantes en función de lo que hubo anteriormente en la edición pasada? Se sumaron el doble de comerciantes y esto marca también la trascendencia que va ganando el ofertón de cara no solo a Córdoba sino a la Argentina. Te decía que logramos vender de los 550 millones, 80 millones a 11 provincias. O sea, aspiramos que eso se siga instalando. El Cyber Monday o el Hot Sale son justamente actividades económicas, digitales, comerciales, privadas en donde el comerciante tiene que pagar. En el ofertón no tiene que pagar nada y si el comerciante no está habituado, por ejemplo, a lo que es el comercio electrónico, creamos un acuerdo con las plataformas cordobesas para que durante 60 días les digamos cómo hacerlo sin costo, hacemos un mentoreo sobre esos comercios y también hemos logrado una reducción y acuerdo con las empresas logísticas del 30%. Es decir, que en el caso de los consumidores, todas las empresas logísticas que les llevan el producto a la casa van a pagar el 30% menos. Es decir, una serie de ventajas muy operativas que entrando a ofertón.cba.gov con B corta punto AR van a encontrar durante estos tres días los consumidores de toda la Argentina. ¿La expectativa sospecho es igual o mayor que la de la vez pasada? La expectativa está en las cámaras de comercio, en los comerciantes, la expectativa está en las empresas de servicio, en las empresas logísticas. Esto realmente es un boom de consumo que es previo al Día de la Madre pero que estimula no solo el comercio físico sino el comercio digital. Sabemos, Lagarto, que justamente el comercio digital ha crecido en Córdoba un 70% en este último año fruto de la pandemia, pero esto es lo que estamos haciendo del Ministerio de Industria y Comercio, es estimular la venta de los comerciantes, ir adaptándolo a las nuevas tecnologías para que tengan ya todo lo que es el desarrollo tecnológico del e-commerce de manera permanente para que no solo tengan el negocio comercial físico. Hay una estadística que nos marcó el ofertón pasado que las principales compras del ofertón se realizaron de 2 a 3 y media de la tarde y de 10 y media a 12 de la noche. Es decir, en el momento que el comercio físico está cerrado. Pero recién lo decía un colega tuyo que compró una bicicleta o una pequeña bicicletaría de un barrio de Córdoba a un precio muy acomodado, muy bueno. Entonces, bueno, esto también permite que los pequeños negocios se muevan. Y esta es la virtud del ofertón, ¿no? Bien, Lagarto, escucha el Ministro si ustedes quieren preguntarle. Sí, sí, sí. Ministro, buenos días. Le traslado esta pregunta que es un poco la inquietud de los mensajes que nos están ingresando. Si un comerciante que no está en el listado de los que adhieren puede ingresar y qué requisitos debe tener para poder participar del ofertón. Bueno, la inscripción, Lagarto, era hasta el 31 de septiembre. Estamos preparando ya el ofertón de fin de año. De fin de año. Por eso es importante que vayamos tomando conciencia. Yo recuerdo, no sé si te habrá pasado, Lagarto, que el Cyber Monday se instalaba como un nombre y todos los jóvenes y los papás nos ocupábamos de saber cuándo era el Cyber Monday. Bueno, hoy el ofertón a nivel nacional tiene tanto o igual o más nombre que Cyber Monday con la ventaja de que los comerciantes no pagan. Así que ya los que no participaron, que no se inscribieron en esta oportunidad, que son 550 en toda la provincia, tienen que ir preparándose. Si no tienen además preparado su negocio para lo que es la venta digital, el Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría de Comercio con Juan Pablo Inglese, le prepara todo para que no pague nada, los capacitamos, le hacemos el mentoreo, cosa que cuando llegue diciembre ese comercio tenga la oportunidad de vender todo lo que necesite y que ya esté inscrito en todo lo que significa el ofertón, porque queremos llegar el año que viene, Lagarto, a hacer un ofertón cada dos meses. Está buenísimo. Porque nos hemos dado cuenta que eso permite un gran dinamismo y además ofertón con productos cordobeses, hechos en Córdoba. Acá estamos vendiendo con los productos que tengan todos los comerciantes de Córdoba para todo el país y el año que viene aspiramos ya a abrirlo a toda Latinoamérica. Bueno, le agradezco Eduardo la gentileza, muy amable y que sea con suerte. Bueno, bueno, con suerte para todos los comerciantes y también para todos los consumidores. Gracias a ustedes. No, gracias, hasta luego, está bueno esto, ¿no? Sí, está muy bueno, está muy bueno. Muy buen día.